¡Suscríbete al canal! Vía Ultimia. Vaya nombraco, ¿eh? ¡Wow! Les ha costado. Mi Pokémon y yo hemos compartido infinidad de aventuras desde que ya comienzo nuestro viaje, así que somos como uña y carne. Ceci, saca Sabla ahí. Hombre, tienes dos Pokémon. Tío, ¿pueden los entrenadores tener un par de Pokémon más? O sea, me daba bastante pereza en las primeras generaciones cuando la repetición de Pokémon era literalmente... ¿Cómo se dice? O sea, cuando lo que hacían para poner cinco Pokémon a un entrenador era repetir cuatro Koffing y luego poner un Wheezing, ¿sabes? Eso me daba pereza. Pero ahora mismo tienes como 700 putos Pokémon. ¿Cuál es el motivo por el que no me pones cinco putos Pokémon aquí? Es que no lo entiendo. Krasel, por cierto, es un Pokémon de tipo bicho roca en teoría, así que debería poder matarlo con un Surf sin mucho problema. Escaldar es muy bueno contra Pokémon que son buenos físicamente y que crees que van a aguantar un Surf. Llama embrujada. ¿Cuánto hace llama embrujada? 65. Baja el ataque especial. Es el movimiento que aprendimos en su momento cuando evolucionamos a Delfox al 36. ¿Esto es 72? Creo. Hasta en los momentos más duros, como lo son las derrotas, permanecen a mi lado. Así que bueno, meme. Los Pokémon y los entrenadores echan siempre una mano para hacerse aún más fuertes, blanco y en batalla. Si alguien lograra dominar todas las habilidades en los movimientos de los Pokémon sería invencible. No creo. Porque los propios Pokémon tienen counters como tal. Así que... Como estaba diciendo antes, igualmente me gustaría entrar a un gacha como tal. Pero a la vez no quiero porque sé que... O sea, los gachas al final son eso, matar tiempo. Y para matar tiempo pues ya juego a Overwatch o a LOL, ¿sabes? Últimamente estoy jugando a Overwatch. Estoy jugando a Quick Play nada más. Simplemente estoy haciendo tiempo hasta que metan la cola de roles. Que me parece que tiene mucho sentido. Y cuando ya la metan ya veremos. Pero que... Uh, es verdad. Puedo utilizar Surf aquí. El rollo es que si utilizo Surf se la va a comer Florehes. Y no tengo ningún Pokémon que sea resistente a ello. Así que... Bueno. Supongo que puedo simplemente comérmelo y ya está. Surf en teoría hace daño también al Pokémon que está utilizando Buceo. Y no me he cargado a Wailor así que no ha valido la pena. Pero bueno. En fin. Que... El punto es que he estado jugando un poco de Quick Play y tal. Y estoy jugando literalmente solo Lucid. Porque no me apetece jugar otra cosa más. A veces sí que es verdad que me apetece cambiar porque... Te encuentras con un enemigo que está jugando Pharah. Y que está reventando a tu equipo. Y tu equipo tiene en plan Genji Mei. Y dice, quiero pillar Widow y matar a Pharah nada más. Y luego ya me cambia a Lucy de nuevo. ¿Sabes? Pero me da mucha puta pereza a veces ver esas cosas. Pero es Quick Play así que me va un poco igual. Quiero decir, si pierdo, pierdo. Que en general, incluso en Ranked, si pierdo, pierdo. La gente se toma demasiado en serio los putos videojuegos. Yo lo siento mucho. Se toman demasiado en serio los videojuegos. Los videojuegos están para puto divertirse. Si tú no te diviertes jugando a un videojuego... Porque no has ganado, pues colega. De hecho, ese es mi punto al final. Que es que me divierto aunque pierda. Yo cuando estoy jugando a videojuegos y tal... Me divierto aunque pierda la partida. Sea Overwatch, sea... Lo que pasa con Overwatch es que hay ciertas partidas en donde sientes que no estás haciendo nada. Pero... Bueno, que eso pasa en todos los videojuegos, ¿no? Pero eso pasa tanto cuando estás ganando como cuando estás perdiendo. Entre unos entrenadores sobran las palabras. ¿No te parece? Palece. Adelante, Hippodon y Aurora. Haced... Aurora. Haced gala de vuestro poder. Estoy hoy súper mal. Honestamente. Estoy... No sé. ¿Cansado? No sé si... El punto es que estoy cansado. Creo que estoy simplemente... Desganado. Tengo ganas de jugar. Pero estoy quizás un poco más... Tengo ganas de... No sé. Tirarme en la cama. Ver el LOL. La L.I.C. Y comer mierda. Y ya está. Igualmente últimamente estoy comiendo bien, sinceramente. Así que ya. Me hago un poco igual. Simplemente lo digo porque, claro. Cuando llega un punto en el que dices... Llevo mucho tiempo sin comer. En plan... No sé. Que me apetece simplemente tirarme y pasar el día y ya está. Pero como ya lo hice ayer, dije... Voy a hacerme un favor y... ¿Es que es eléctrico? ¿Un auroro? ¿Sabes qué? Lo más probable es que utilice... Protección aquí de nuevo. Es lo que haría yo. Porque... Básicamente la tormenta de arena me mata. Así que... Voy a utilizar una hiperpoción aquí. Pues no. He utilizado rayo. Porque meme. Juroros con rayo. Es un poco raro, pero... Eso no hace sentido. Pero bueno. Nivel 66. Tú sí que has hecho gala de poder. En cuerpo y mente. Tú todo el movimiento. Hay agua por aquí. Y no parece haber nada más por aquí. Voy a meterme primero al agua. Paso de la valla. Y una copiobol. ¡Wow! Creo que es súper útil poner una copiobol cuando puedo comprarla. En donde tengo que utilizar fuerza y surf para llegar a ello. Que también hay una valla, pero paso. No sé. En lugar de poner un caramelo raro o algo así. Si sí lo deseas, puedo enseñar a tus Pokémon el movimiento más poderoso de tipo dragón. Y bien, ¿a qué Pokémon de tu tipo quieres que se lo enseñe? Es... Cometa de dragón o algo de eso, ¿no? Cometa de dracos. Pero Cometa de dracos es un movimiento especial. Así que no le viene bien a Tyrantrum. Para hacerte amigo de un Pokémon no es necesario que hagas nada en particular. Basta con estar con ellos. Es como con las personas. Tú no eliges de quién te haces amigos. Ni es algo que se pueda forzar. Pasa cuando pasa y si tiene que pasar. Bueno. Supongo. Puedes controlar al menos con quién quieres ser... O sea, de quién quieres ser amigo, básicamente. ¿Ya está? Ok. Esta puerta conduce la Ilustre Calle Victoria. Solo los entrenadores Pokémon con ocho medallas en su haber pueden atravesarla. Déjame ver cuántas medallas llevas contigo. Una, dos, tres, cuatro. Vaya, pero si tienes las ocho medallas. Pues entonces es hora de ponerte a prueba. Oh. Ok. El entrenador guay Alejandro, que es más guay que nadie. En fin, que hoy estoy medio... Por eso mismo estoy leyendo mal. Por eso mismo estoy como... Desanimado. Por eso me olvido de lo que estoy hablando. Sinceramente. Y lo digo en serio. O sea, me gusta jugar y me gusta hacer stream. Y tenía ganas de ambas. Pero a veces como que tienes ese punto de que quieres simplemente estar haciendo nada porque... Qué ganas de ponerme a hacer cosas, la verdad. No sé, es como esa morriña. No sé. Oh, es verdad. Me había olvidado de que había puesto las pedras. Pues ya me quedo con Delphox aquí, supongo. Curiosamente saco un Kindra. Que no debería enfrentarme a un Kindra. Pero bueno, como le saco no sé cuántos niveles. 18, concretamente. Supongo que un crítico mata. Kindra es otro Pokémon que me mola bastante, sinceramente. Probablemente uno de mis Pokémon de tipo dragón favoritos. Si no, mi favorito. Hay que ver qué fuerza vas arrasando por la vida. Por el que se te ponga por delante. Excelente. De hecho aún diría más. Excelente. Os deseo toda la suerte del mundo de tu equipo Pokémon y a ti en vuestro camino a la cumbre. Ese efecto está guay. Ay, aprof. Ay, aprof. Muy fuerte esa animación. Buen trabajo. Pues aquí tenemos la calle Victoria. Yo solo quiero disfrutar de la compañía de los Pokémon. Pero todo el mundo viene a retarme. Por eso me he retirado aquí. Y ahora vienes tú a tres cuartos de lo mismo. Juraría. Juraría. Me puedo estar equivocando. Pero juraría que esta calle Victoria era el mayor meme de la historia. Me puedo estar equivocando, recuerdo. Porque, no sé. Tengo como esa sensación de que esta parte era simplemente un meme. Y era la calle Victoria más fácil de todas. Lo cual en verdad después de haber jugado a la segunda generación. Pues es mentira. Porque la segunda generación tiene la calle Victoria más fácil literalmente de todas. Porque es que ni siquiera hay entrenadores en la puta calle Victoria. De la segunda gen. Pero bueno. Estoy por simplemente sacar aquí a Delphox y ya está. Es que Blastoise no pega. Ese es el punto. O sea, si utilizo la Mega sí. Pero paso de estar viendo la animación de la Mega todo el rato. Por suerte Weavail está al 60. Lo cual probablemente implique que los Pokémon del Campeón y la Liga Pokémon están al 65-70. Ojalá. Porque teniendo en cuenta mis niveles, si no, va a ser un paseo. Queremos esa relación de confianza tienes con tu equipo. Me pregunto yo cómo cojones puedes tardar 30, 30 horas en pasarte este videojuego. Se me está escapando. Algo es que no recuerdo. No sé. Yo pienso que es que haya victoria y después ya pa'lante, ¿no? O sea, la Liga. Ajá, vaya idea. No queda nada mejor para entrenar a mi Styrix que verme las caras contra ti y tu equipo Pokémon. Tó, 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 tó. Dos Urx me quedan. Puedo utilizar el poder de restaurar a PP, ¿eh? Y también tengo Vaya Sanama y tengo Etheres. Pero lo más probable es que cambia. Realmente. Ok. Y sí, sacando a... En verdad debería sacar a Tyrantrum en estos momentos porque así utilizo terremoto o algo. El pobre Tyrantrum. No lo he utilizado en ningún puto momento. Lo he utilizado un momentito y ya está. De resto, he estado ahí simplemente como un Pokémon secundario totalmente. Me da pena, pero... It is what it is, supongo. Otra vez. Eso puede doler. Si fuese la Mega dolería muchísimo más porque la Mega está rota. La Mega de Kangaskhan es una de las cosas más infames de esta generación. Porque... Lo que hace, la habilidad que le da a Kangaskhan, la Mega. Madre mía. Los lagueos. Lo que le da a Kangaskhan básicamente es que le permite atacar dos veces. Por el... Creo que hace el 50% de daño en el segundo ataque. Pero básicamente si utilizas, por ejemplo, un movimiento, yo que sé, terremoto que hace 100 de daño. Hace 100 y 50. Lo cual es ridículo si le sumas el stab y todo el tema. No, vaya. Me quito los callos con una H y me afeito con piedra pome. Verás, qué fuerza. Así que es bastante gracioso. Creo que no mato a un Machamp de un Surf. De hecho, debí utilizar Skaldar por eso mismo. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero ha hecho bastante Pupa, ¿eh? ¡Qué malo! Demuestra el poder de Skaldar. Oh, bajo cruzada. Como me decían en casa, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el Tosin? Exactamente. O sea, que más da que te afeites con no sé qué o no sé cuánto. Vale. Hay un objeto aquí. No caso volvo. Wow. Ya que estamos. Más experiencia. ¿No te da algo de ansiedad esto de encontrarte ya en la calle Victoria? Vamos a comprobarlo. No, la verdad es que... Y de hecho tengo ganas de terminar Pokémon X. Sinceramente, o sea... ¿Siempre tengo ganas de terminar videojuegos? No sé cómo definirlo, en verdad. Aquí sé que voy a me evolucionar. Porque creo que Hawlucha... Hombre, Hawlucha no tiene muchas defensas. Creo. 63 de defensa especial. Moriría de un rayo hielo, creo yo. Pero bueno, el... El caso, igualmente. No sé de qué coño estaba hablando. Ah, que tengo ganas de terminar. Principalmente porque... El videojuego está siendo quizás un poco... Eh, te paso, ya está. Y porque creo que llevo en los mismos tres videojuegos bastante tiempo. También por esa sensación de que al final... Si haces literalmente un stream... Dividido a la mitad y tal de horas. Que a partir de mañana yo creo que volveré a las 5 horas y ya está. Contorna. Por lo que veo no dejas que te atenacen los nervios. Y conservas la calma de forma inmediable. Gracias. Pero bueno, que si haces eso... Media... Dos horas y media, dos horas y media y tal... Pues obviamente sientes como que tardas más tiempo... En llegar al final de... De cada videojuego, ¿no? Lo cual en verdad tampoco es que... Quiera rushear los videojuegos, sinceramente. Simplemente que... No sé, me da la sensación de... Como que llevo mucho tiempo y tal... Y me gustaría como experimentar más cosas. Eh... Vale. Para un viaje en solitario solo se necesita ir cargado. Todo de curiosidad. ¿Cuál es la mejor calle Victoria? Yo diría que está entre... La primera generación me parece muy sencilla. Pero también es verdad que me parece muy sencilla. Porque me la he pasado mil veces. La segunda generación es probablemente la peor. La de la cuarta no la recuerdo mucho. Vale. Me acuerdo un poco de la de la cuarta. Creo que está bien y ya está. La de la quinta... La de blanco y negro me gustó. La de blanco y negro no me acuerdo. Y la de la tercera me parece probablemente la mejor. Es la que más me costó. Y la... No sé. Con la que mejor me sentí creo yo. Eso lo llamo yo. Rebozar coraje. Creo que... La cuestión de la que hay Victoria de la tercera generación... Es que la quinta también está muy bien. Y te tienes que tirar y tal. Lo cual creo que le da mucho, mucho valor. Porque tiene como una mecánica nueva y tal. La tercera creo que es más simplemente pesada más que otra cosa. Pero creo que igualmente... No sé. Yo lo dejaría incluso en empate entre la tercera y la quinta. Probablemente. Pues... Vale, a ver. Bájate. Vale. Esta... No sé. Bueno. De momento no me parece tampoco horrible. Pero... Supongo que puede dar más de sí. Al menos de momento. Parece como muy lineal. Ahora hay que mover esa roca ahí. Chito, no hace falta que digas nada. Ya lo sé. Has venido hasta aquí en busca de un rival de altura. Tampoco sé... Porque claro, yo diría... Ok. El problema quizás aquí es... Que es un poco lineal. O que se siente lineal. Pero... Creo que todas las Kai's Victoria se sienten lineales en cierto modo. Creo que de hecho, como... Dungeon, muy entre comillas. La más interesante... Es el monte mortero. De la cuarta gen. Probablemente. Definitivamente la que más dolor de cabeza me dio es... Muy grande el monte mortero. Muy grande. Da hasta miedito, tío. Pero no sé. Vale. Entonces había llegado por aquí y tal. Golpe roca por ahí. Vamos a enfrentarnos al que está abajo primero. Hace falta técnica y concentración para poder usar los movimientos. Sí que es verdad que tengo ganas de... De que tengo ganas. De que tengo ganas. Final Fantasy 2 la verdad es que tampoco puedo... Decir mucho al respecto. Tengo ganas de repetir Final Fantasy 3. Eso sí que se los puedo decir. Mi punto con Final Fantasy 3 es que fue, repito... Mi primer playthrough del canal de YouTube. Cuando empecé hace dos años. Dos años y pico. Yo no me acuerdo. Después de Hotline Miami. O sea, hice Hotline Miami. Y... A ver. Lo primero primero de todo. O sea, yo streameaba. Streameaba Spirerland. O sea, estuve streameando Spirerland durante tres años. Por lo menos. Y streameaba en inglés. Y un día determinado me dio por... Como jugaba con una amiga... Bueno, jugaba con alguien. Al Mario Kart Double Dash. En casa. Dije, quiero... ¿Cómo se dice esto? Quiero desbloquearlo todo. En el juego. ¿Sabes? Entonces dije... ¿Por qué no lo grabo? Ya que estamos. Como mi internet era bastante mierda. Dije, grabo vídeos. Pero hablo en español. Porque simplemente me apetece. Y entonces volví a subir vídeos en el antiguo canal que tenía. Voy a hacer que se os bajen un poco los humos a ti. Otro equipo que me han preparado. Más que un... ¡Que se me cae el mando! No sé qué ponía. Más que ostentar, no sé qué. Lo que me motiva es perfeccionar al máximo a la compenetración con mi equipo. Poco común, ¿no? Casi se me cae el mando, literalmente. Dije... Me apetece volver a grabar vídeos y tal. Simplemente por continuar con... Esto es curioso porque Galeid y Medicham son los dos de tipo psíquico... En el caso de Galeid de... En el caso de Galeid no jada lucha... No, es psíquico lucha. Pierde el hada. Curioso. Por lo que verdaderamente da un poco igual con lo que le pegue. Tiene mucha defensa especial, ¿no? Y Medicham... Y Medicham... Un poco de tipo lucha psíquico. Por lo tanto, tampoco tiene mucho... Bueno, supongo que brillo mágico... ¿Brillo mágico era efectivo contra la lucha? No. Así que yo creo que voy a utilizar un brillo mágico... Hacia los dos. Porque lo más probable es que Galeid no lo mate de un golpe. Y brillo mágico pueda acabar con él. O dejarlo muy, muy low. Ah, pues sí. Sí que es efectivo. Pues brillo mágico se carga a un Medicham... Del 100 al 0. Ok. Pues he hecho las cosas bien... Pese a haberlas calculado mal de antes. Pero bueno. Dodrio al 65. ¡Qué mal! Combatiendo en pareja la derrota sabe el doble de la amarga. Vale, una salida por aquí. ¿Qué más hay por aquí? Hay dos salidas. A ver, ¿qué hay por aquí? Creo que por aquí es por donde se sigue. Está todavía seis refrescos. Un par de aguas frescas. Debería estar bien incluso. Aunque no me queden muchas hiper. ¿A dónde me lleva esto? Vale. Menos mal. Menos mal que me hago por volver. Pues eso. Dije, ok. Me apetece simplemente subir vídeos. Porque la calidad con la que podía subir a YouTube era mejor. Que la calidad con la que podía subir a... A Twitch. Porque no tenía buen internet por aquel entonces. Vaya. Y no lo tuve durante mucho, mucho tiempo. Hasta enero de este año. Vaya. Pero bueno. ¿Por qué me miras así? Estaba tan contenta pensando en hadas y princesas. Y me has interrumpido. Te voy a fulminar con mis poderes mágicos. Para que se dan una idea. Para subir vídeos. Generalmente me tomaban entre seis y ocho horas. Seis horas era 720p 30fps. Y subía dos vídeos al día. Lo cual implicaba que generalmente dejaba el portátil encendido. O el ordenador directamente encendido por las noches. Subiendo vídeos. No mataba a un Azumarri de un psíquico. Cuando le saco. ¿Cuánto? 22 nivelazo. Así que... Obviamente eso afectaba a mí. Horarios de sueño afectaba bastante. Pero aún así... Como me gustaba hacerlo... Pues lo hacía. Ya está. Eran media hora los vídeos y tal. Ahora no. Ahora simplemente hago un stream. Hago cinco o seis horas stream. He estado haciendo seis horas últimamente. Ahora estoy haciendo cinco de nuevo. Porque... Quiero tener un poco de vida. Y... Y luego lo edito. Lo edito en generalmente una... Entre una y dos horas. Suelo tardar. Y después de editarlo todo. Lo recorto. Y... O sea... Recorto, edito, bla, bla. Y lo subo al canal principal. Además de subir al canal secundario el stream. Tal cual. Crudo. Vale. No quiero pasar por ahí. Me da igual. Esto es una parte bastante interesante. Ahora muestro un poco. ¿Puedo ver el aura que emana de ti? El color que luce hace muy mal agüero. Así que... Empecé por eso. Empecé por Double Dash. Y simplemente como una cosa por la gracia de pasarme el videojuego y tal. Y me gustó. Seguí con Hotline Miami porque quería pasármelo y ya está. Y después pasé a... A Party Hard. Pero Party Hard no me gustó. Y lo dejé a los dos o tres episodios. Ven, estas vistas me molan un huevo. Siempre me han molado una barbaridad. Cuando llegué aquí me quedé un momentito viendo esto. Porque aunque sea una tontería y tal. Te muestra como... Que hay cosas abajo. Es tan guay. La que hay victoria no es moco de pavo. Así que será mejor que descanses un poco. Y esto siempre me ha hecho gracia. Pero bueno. A ver... ¿Es Z? Muéstrame tu maquillaje. Oh, no tiene el maquillaje puesto. Madre mía. Me ha fallado. Últimamente le he estado dando vueltas a algo. Lyson decidió apoyar al Team Flair. Y nosotros nos opusimos tanto de selección como el plan del Team Flair. Así que nuestros caminos han llegado a un cruce y se han separado. Toda historia cuenta siempre con dos puntos de vista. Por eso mismo pensaba que sería buena idea que todos habláramos sobre el tema. Quizás así podríamos llegar a algún punto en común. Decido que a partir de ahora lucharé contigo no solo por la emoción del combate en sí. Sino para que podamos compartir muchos recuerdos juntos. Espera, ¿por qué se va a poner maquillaje ahora? Mira, ahí está. Lo tiene puesto. ¡Ey! Meme. Buenos memes. Tiene cinco Pokémon. Lo cual me ha... No sé, lo agradezco bastante. Voy a poner una pantalla luz primero. Después de comerme la sorpresa, obviamente. Y voy a utilizar Calm Mind y voy a supearlos y ya está. Porque mi Austin no me va a hacer nada. ¿Tiene buena sombra? Pues sí que me va a hacer algo así. O no, no me hace nada de daño. Bueno, me ha bajado la defensa especial, pero ¿cómo me la subo ahora? En fin, el punto al final fue que... Quería... Eso, ir subiendo vídeos de videojuegos que quería jugar desde hacía tiempo y tal. Y al final ha ido como haciendo bola de nieve. Efecto bola de nieve, ¿sabes? Y al final termino dedicando gran parte del día a esto. Porque es algo que me gusta mucho y tal. Y no sé. Yo siempre he dicho que al final mi punto es que yo quiero... Quiero subir vídeos y quiero hacer stream. No porque quiera que me vean. Me da exactamente igual. Me alegra. Cuando me ven y tal. Yo qué sé. Pero... Me da igual. O sea, es lo que digo. Podría tener cinco suscriptores toda mi vida. Me va a dar igual. No me va a importar. Lo que hago, lo hago por mí. Porque simplemente me gusta jugar a videojuegos. Me gusta hablar mientras juego a videojuegos. Y... Me lo paso verdaderamente bien jugando a videojuegos. Entonces... Claro, también... Y es lo que he dicho siempre durante tres años llevo diciendo esto. Claro que me puedes echar en cara. Bueno, pues si te gusta simplemente jugar a videojuegos. ¿Por qué no juegas a videojuegos y ya está? Y no haces stream. Si lo que quieres es que no te vean. O sea, no digo que lo que quieras es que no me vean. Eso también para dejarlo claro. Lo que digo es que me da igual si no me ven. No me importa. No lo hago porque me vean. Lo hago porque me gusta. Entonces... La parte quizás más importante y tal de todo esto es que... ¿Me puedes decir eso? ¿Por qué no juegas simplemente a videojuegos y ya está? Y el punto para mí es que... Lo que me gusta de los streams es más... Y lo he dicho ya varias veces estos últimos días. Es más, estar hablando sobre algo que me gusta o... Yo que sé. Montarme mi propia paranoia, mi propio monólogo cuando... Paranoia no, mal. Mal, Zeta, mal. Pero montarme mi propio monólogo barra diálogo en stream... Cuando grabo. Monólogo cuando grabo. Diálogo cuando alguien está en el chat de Twitch. Que repito, me da exactamente igual. Si alguien está o no. Generalmente me gusta más porque obviamente tienes otro punto de vista... Y me río y todo el rollo, ¿no? Pero me he montado el monólogo igualmente. Oye, sigo sin poder superarte. Aunque también es cierto que me has inspirado y que gracias a ti he llegado a donde estoy. Y lo que me queda por delante. Esto no termina aquí, te lo aseguro. Pero... Es eso. Sigue siendo para mí una cosa muy propia. Muy... Esto lo hago porque a mí me da la gana y ya está. Y porque me divierte hablar, además de jugar a videojuegos. Y porque cuando juego a videojuegos sin hablar o sin ponerme una especie de horario y tal... Me aburro más por no estar hablando. Y a la vez me... Los termino dejando todos los videojuegos. Así que para evitar eso, al final he tenido como todas estas... Estas series y tal que la pueden ver directamente en el canal. O sea, en el canal de YouTube están las... Las listas de reproducción. En este canal tienen un apartado de series ahí abajo donde pueden ver todas las series que he hecho hasta el momento. Y no sé, el punto al final es que he terminado haciendo un montón de series distintas. Y pasándome un montón de videojuegos distintos y tal. Y que todo esto es simplemente porque a mí me gusta. Vaya, no por otra cosa. Y ya está. Básicamente. No quería perder contra ti porque en el fondo nos parecemos un montón. Aunque no sepa decirte el por qué. Tal vez se deba que tenemos muchas cosas en común. Me alegro de que seamos amigos. Y unos revivir máximos. Me van a venir bastante bien. Y quiero que seas mi no sé qué. No sé qué más ponía. Y como tal espero que sigas haciéndote cada vez más fuerte. Así nosotros también nos haremos más fuertes. Y yo también puedo reforzar el vínculo que me une con mis Pokémon igual que tú. Y ahora mucho ánimo y a por la liga Pokémon. Estoy seguro de que vas a arrasar. También me gusta todo el rollo que es... Pseudo audiovisual como tal. En plan... Hacer vídeos me divierte y... Y hacerlo bien con el Chroma. Hacerlo bien con... Todo eso. Me divierte. No es solo editar. Que editar también me divierte. Por eso hago los mejores momentos a fin de cuentas. De hecho los mejores momentos muchas veces he terminado por pensar... ¿Por qué no dejo de hacer mejores momentos? Quiero decir... Sé que es una de las cosas que más gustan en general. Pero... Al final es un montón de trabajo lo que tengo en general al día. Y al final hacer un... Un vídeo de mejores momentos. Editarlo me puede llevar días enteros. Y al ritmo al que voy... Va a terminar siendo muy complicado y tal. Pero... Luego pienso que es worth porque simplemente estoy editando vídeos. Y eso me gusta. Primero hay que colocar el brazo derecho en este ángulo. A continuación el brazo izquierdo pasa a la cintura. Y por último se doblan un poco las rodillas mientras aspira profundamente. Ah perdón. Estaba tan concentrada... Tan concentrada practicando mi pose que no me di cuenta de tu presencia. Venga echemos un combate. ¿Cómo es la pose? En plan... No sé. No lo entiendo. En plan la mano en la cintura. Eh... No sé. Ok. Lo que sea. Delfox no le puede hacer nada al logro tristemente. Así que voy a tener que... Sacarlo de aquí. Tengo cuatro Pokémon masculinos. Dos Pokémon femeninos. Hubo uno en donde todos eran masculinos creo. No me acuerdo cuándo fue. Creo que fue la quinta gem. O mejor. Es bastante curioso que he decidido hacer... Rayo y hielo. Porque Rayo y hielo es poco efectivo contra... Contra Delfox. Así que no habría tenido nada de sentido. Pero bueno. Vamos a sacar a Flor aquí. La verdad es que igualmente pensé que me iba a aburrir muchísimo más en Pokémon X. Y creo que... La razón por la que me gusta Pokémon X. Porque me gusta el videojuego. Es que... Siento que el lore y el modo en el que el videojuego te lleva para adelante. Es muchísimo más divertido que en los anteriores. Excepto Platino. Que despliegue de fuerza. Pero ¿qué tipo de ranger eres? Me has dejado boquiabierta. El lore de la segunda generación tampoco está mal. Del todo. Pero creo que es un poco más aburrido. Especialmente por el equipo. El Team Rocket en la segunda yen es mucho más aburrido. Pero... Supongo que simplemente una cosa a mí... Pues la liga no es tan meme. O sea, la Calle Victoria no es tan meme como me esperaban. Me la esperaba muchísimo más meme. Muchísimo más. De hecho, la recordaba muy mal. No sé por qué... No sé. No sé en qué momento pensé que la liga Pokémon era mala aquí. ¿Dónde es que quería ir aquí? Creo que no es para abajo. Creo que quería ir aquí a la derecha. Si no cojo objetos me da igual, la verdad. Un restaurar. Todo. Vamos a hacer una cosita. Vamos a coger el objeto. Pasárselo a Floorhead. Y me voy a empezar a pegar con Floorhead. Porque ya tiene nivel 79 y... Antes quería fortalecerme para ayudar a los débiles, pero ahora solo me interesa combatir. ¿Estar en lo correcto? Me habré descarriado. Te has descarriado totalmente. De nada sirve combatir si no es para defensa de algo. En plan, combatir por combatir. Supongo que si te diviertes y le diviertas a la otra persona, pues vale. Precisamente he metido a Floorhead. Contra un Pokémon. Contra el que no hace nada. En fin. Y contra el que Delphox sí que hacía algo. Pero bueno. It happens. Wow. Como tengo un movimiento de tipo veneno, me voy a reír. Voy a seguir utilizando doble equipo. 66% creo que. Ok. Voy a dejar esto. I hit it. Otra, venga. Veneno de equipo. No sé para qué utilizar dos dobles equipos cuando puedes matar a un Floorhead directamente. Pero bueno. Supongo que la IA funciona para suipear primero, que también pasa. Y me imagino que hasta no golpeé. Pero eso es muy antiguo. En la... O sea, creo que la segunda y la tercera generación tienen esto. Esta IA. Este tipo de IA. La tercera 100%. Porque Raichu, en los esperanzas de Pokémon Rojo Fuego, siempre utiliza... Bueno, no siempre, pero el 60% de las veces. Hice un spreadsheet una vez. Hice como, no sé, 500 pruebas de cómo funcionaba esa pelea porque es horrible. El lugar de los Pokémon que surcan los cielos es el aire de aquellos que nadan en el agua. Podemos decir realmente a los entrenadores que el sitio de estos Pokémon está a nuestro lado. Básicamente hice un montón, montón de pruebas. Y... Me salió que como en el 60% de las oportunidades... 50-60. Creo que era algo como... 60-30-10. Empezar por cada movimiento. Lo más normal... Creo que era un poco menos hecho. 60-25-15. Lo más normal era que empezara... Utilizando doble equipo. Utiliza doble equipo y lo hace hasta que le golpeas. Pero literalmente hasta que le golpeas. Siempre, creo. Hombre, supongo que si llegas a 6... Si llegas a 6 doble equipo... Termina golpeándote, ¿no? Luego tenía como un 25% de probabilidades... De utilizar primero onda trueno y luego empezar a utilizar doble equipo. Y un 15% o algo así. Este render me mola un montón. Y otro porcentaje y tal de... Pero muy, muy bajo de atacar primero. Atacar primero es probablemente lo peor que quiere. Lo que quiere generalmente es que utilice doble equipo. Pero que le golpee. Lo cual al final es otro porcentaje y tal. Así que... La fight es horrible, como digo. Me parece quizás de las fights... De las peores fights... A ver, de las peores tampoco. El Elite Four... Uf, el Elite Four de... De FireRed. Soy un vete, vete, veterano. Wow, wow, wow. ¿Te gusta el estribillo de mi canción de verano? ¿Va a ser todo un exitazo? Al igual que mi victoria contra ti. Ja. Qué chulo. Por favor. ¿Qué estaba pensando, tío? No, no quería ser paz mental, pero bueno. No me sale. La Liga Pokémon de FireRed es bastante horrible. De hecho, lo peor de ese speedrun es que es muy inconsistente. Muy jodidamente inconsistente. Entonces, sí, me dirán. Bueno, pero es que Pokémon en general, si el speedrun es muy inconsistente. Lo es. No digo en ningún momento que no lo sea. Pero hay ciertos videojuegos en donde es muy fácil terminar el run. Y hay otros en donde es jodidamente difícil terminar el run. FireRed es probablemente el speedrun de Pokémon donde es más difícil terminar el run. Rojo es fácil. Oro cristal es muy fácil. Es probablemente el más fácil de todos. Si les gusta un speedrun, hagan yoto en oro, plata o cristal. O un speedrun de Pokémon, quiero decir. Porque son bastante... Son aburridos, eso sí que es verdad. Así que a lo mejor les mato por dentro, pero... A mí me parece que son muy, muy... Fáciles y te permiten entender un poco... Las estrategias que puedes seguir en las rutas de los siguientes videojuegos y tal. Zafiro es hiper difícil. Esmeralda es difícil que yo recuerde. Pero no tanto como Zafiro, según tengo entendido. ¿Qué hay aquí? Esmeralda es difícil. FireRed es difícil. Creo que es más difícil que Esmeralda definitivamente. Pero... Más fácil que Zafiro. Perla y diamante no tengo ni puta idea. Creo que perla y diamante son más bien... Es muy largo, pero creo que tiene cosas bastante interesantes. Oh, espera. Está en la entrada. What? Entiendo. No sé por qué iba a querer ir a la entrada, pero vale. Supongo que si no tienes vuelo, por lo menos tienes otra forma de volver o algo de eso. No sé, supongo. Si tu asilo de combatir fuera un color, ¿cuál sería? Un azul tirando violeta. Porque siento que el azul es como pasividad. De hecho, son los dos tipos que más me gustan. Veneno y... Veneno y agua. Y... Siento que el azul es como tipo de pasividad, control, sweepeo, digamos, ¿no? Es decir, pausa y utilizar Calm Mind, utilizar Danza Espada, ¿no? Me viene como a la cabeza un color azul. Esto es inestesia pura, vay, vay. Si veo un entrenador con un equipo fuerte, ¿tengo que retarlo a un combate? Es impepinable. ¿Impepinable? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice impepinable? Eh... Y... Creo que el veneno... O sea, bueno, el veneno, el violeta, en verdad, tiene que ver más con... Con una cuestión de... De intentar hacer daño o desgastar. Son dos cosas que me gustan mucho hacer en combate. Me gusta o bien setupearme o bien desgastar. Ya han visto con Butterfree el rollo acoso, polvo-veneno... Eh... Venonsur, de hecho, es uno de mis Pokémon favoritos precisamente porque... Venonsur consiste en eso, muchas veces. De hecho, Venonsur es uno de los Pokémon más rentables en ese sentido para ambas cosas. Puedes tanto utilizar Somnífero, polvo-veneno, barra tóxico. Eh... Drenadoras... Eh... Sobre todo casualmente es muy bueno para eso. Pero también te puedes setupear con crecimiento, por ejemplo. Así que ambas cosas están muy bien. Y os sigo diciendo que Bulbasur es el mejor inicial de los tres de la primera generación. Si me quieren colgar, me cuelgan. Pero en su imaginación, no aquí, por favor. Me gusta vivir. Mmm... Vale. Agua encrespada, puedes utilizar Surf. Vamos para adentro. Mira qué cuerpo serrano. He estado entrenando duro en la calle Victoria. ¿Crees que puedes conmigo? Pues la calle Victoria está guay. Sinceramente. Lo que pasa es que, de nuevo, pienso que es bastante... Straightforward. Es literalmente... Pulsa la W para ir hacia adelante. Pues lo mismo. Y eso es algo que no me gusta. Sinceramente. No sé por qué he utilizado Pospental. En plan... Obviamente hay ciertos puntos en donde puedes estar utilizando... Golpes Roca o lo que sea, ¿no? Pero... No sé. Bastante gracioso. Porque maldición, en verdad, fuera de que te afecta en un turno. Después de que lo usan. Puedes simplemente cambiar el Pokémon y ya está. Utilízalo otra vez, por favor. Mátate. Supongo que la AIA no es tan tonta como para eso. Más ASO. Wow, el daño. Pero al final sí. Me gusta la calle Victoria. No me parece aburrida. Lo que me parece es que... En fin. Eso es. Tira para adelante y vas viendo para dónde tienes que ir y ya está. Muy, muy sencillo en ese sentido. Aquí sí que voy a sacar a Blasto. Estoy... Gigalith es un Pokémon con mucho ataque. Así que voy a utilizar a Skaldar porque también tiene defensa. Creo que defensa especial no tenía mucha. Pero creo que podemos con él... Con un Skaldar. O sea, Surf yo creo que nos mata a Gigalith. Lo sabremos dependiendo del porcentaje de daño que le hagamos con Skaldar. Ok, sí que habría matado. Sí que habría matado. Pero bueno. Todos mis músculos, mi fuerza, mi resistencia, mi bocaza no han bastado para ganarte. Me sirve así a la barba que tienen. Que por cierto, me debería afeitar. O sea, me da pereza afeitarme, la verdad. Tu equipo y tú contáis con el don de la juventud. Mientras que nosotros contamos con experiencia. ¿Quién ganará la juventud o la experiencia? Fíjense en este render. Es súper nice. Dios santo. Los renders... Los renders barra sprites de los veteranos. De las veteranas, mejor dicho. Incluso. Jesus Christ. Son lo mejor. Pero lo puto mejor. O sea, el... Veteran... Trainer... Pulvapedia. Estaban las pavas de la quinta generación. Que tenían el mejor jodido sprite. Literalmente. Era el mejor jodido sprite. Me da igual lo que piensen. El mejor. Pero de lejísimo. De todos los entrenadores, además. Aquí no está mal. Lo que pasa es que fuera de combate se ven muy jóvenes, igualmente. En plan, yo creo que se parecen chiquillos. Bueno, en verdad. En estos videojuegos todos parecen chiquillos. Porque son como... No sé por qué. A Game Freak le dio por hacer como un estilo medio chibi. Me he salvado. Lo que pasa es que nos mato con esto, así que... Así que, así que, así que... Voy a sacar a Tyrantrum. Porque Snorlax no debería tocar a Tyrantrum. A no ser que tenga un movimiento de tipo lucha. O Tierra. Y Tyrantrum debería poder resistir a esto. Plus, te estarás o has un montón de daño. También es verdad que me hago una barbaridad de daño. Seréis jóvenes, sí. Pero eso no te dará igual que os habéis hecho muy fuertes durante vuestro viaje. No sé, tampoco me voy a quejar mucho. No me importa mucho. Después de todo el camino que tienes que hacer hasta aquí. Y de que hay varios entrenadores y que... A ver, los niveles siguen estando muy por debajo. En verdad, pero... Creo que no están mal. Creo que estarían mejor si estuviesen literalmente 15 niveles por encima. Pero bueno. Se puede. A ver, 15 a lo mejor es pasarse. En 10 creo que estarían bien. Y no lo estoy diciendo con ironía. Porque no todos mis Pokémon están al 70 tampoco. Aún así, obviamente que no todos mis Pokémon estén al 70. Pero unos cuantos estén al 80-70. Pues sí. Sí, yo creo que estaría bien. Porque como mucho tengo estos 3 que no están al 70. Y están cerca del 70. ¿Qué va a sacar? Creo que vas a la casa. ¿Qué largas son las sagas de videojuegos que estoy jugando? No, tío. The Legend of Zelda es una saga larguísima. Pokémon es una saga larguísima. Final Fantasy es una saga larguísima. Y Phoenix Wright no tanto. Cuando termine una de las sagas. Probablemente Phoenix Wright la primera. Lo más probable. Pasaría a otra. Como obviamente tiene sentido. Que haga. Y lo más probable. No lo sé. O sea, depende de cómo me sienta. Pero lo que digo es que lo más probable es que después de Phoenix Wright y tal. No después de la saga que termine. La primera que sea. Estoy pensando un poco. Fire Emblem puede ser una saga muy muy interesante que jugar. De hecho ya he prometido un par de veces. Voy a continuar un poco por si hay otro entrenador. No. Por eso no he curado. Porque ya estamos en la liga Pokémon. Así que voy a guardar. Fire Emblem probablemente sea la saga más interesante que puedo jugar. Verdaderamente. Es una saga que me gusta mucho. He jugado a Wainning y a... The Sacred Stones. También he jugado al 7. Creo que es el anterior a Sacred Stones. Pero el 7 nunca lo terminé. Los otros dos sí. Tengo que rejugar a Wainning. Lo tengo que rejugar bien. Porque lo jugué en fácil y... En fin. Porque no me apetecía en verdad estar pensando mucho y tal. Pero yo que sé. Con un poco de paciencia siempre dan ganas de otra cosa. Vámonos a por la liga Pokémon que va a ser un paseo que ya verán. ¿Con qué empezamos igualmente? ¿Podemos empezar con Flores? Vamos allá. ¿Podemos empezar con Flores? ¿Podemos empezar con Flores? Gracias.